Legisladoras y legisladores señalaron que la región norteamericana se ha fortalecido ahora que el T-MEC está vigente, aunque reconocieron que aún existen pendientes, sobre todo en materia salarial. Somos vecinos y lo que nos impacta a nosotros le impacta a ustedes directamente, el tráfico de armas también. O sea, estamos creciendo, no somos un país comunista, somos un país que se gobierna con humanismo mexicano y el humanismo mexicano va a trascender la frontera también con ustedes. Y los temas importantes, el tema migratorio, que eso viene del origen de la humanidad y es un tema que sí lo tenemos que abordar. Tenemos que reconocer que como Estado mexicano aún nos faltan cosas por hacer. La falta de certeza jurídica para invertir, mi inseguridad durante ese tiempo ha generado una desigualdad laboral en la región. Ya tenemos fuertemente la migración al interior de nuestro país. México tiene que alcanzar la igualdad laboral también que se vive en los otros países de la región del norte. Algunas de las propuestas que nos ha enviado el presidente son propuestas que nos van a hacer avanzar, que estoy segura que lograremos los acuerdos para salir adelante positivamente con estas propuestas, sobre todo el tema de una nueva visión y un nuevo sistema de jubilación y de pensiones en el país. Yo estoy convencida que los derechos no se contabilizan, los derechos se reconocen y en ese sentido pues estamos en la puerta del reconocimiento de una jubilación digna.